El sol mira de reojo y se ofrece, rastro de muerte. Tantas pruebas en tu contra solo conducen a corroborar la sospecha. Culpable por mezcla letal impune, derrame a plena luz del día. Culpable por la incidencia comprobada, cientos de escapes en una década junto al golfo caliente. Culpable por la mirada extraña de los pormoranes, del Atlántico soldando al Mediterráneo, traspasando continentas hasta el Golfo Pérsico. Culpable por los peces manchados de tus sueños migrando a la orilla, asfixiados y bombonas de oxígeno. Culpable por presencia prolongada desde el XIX, una niebla espesa por el comienzo, frente a las costas de Nueva York. Culpable, aquí se pierden las pruebas. Un rastro de muerte tapa la vida y la engullece vestida de negro. El Sol escribe algo en el apartado Soluciones y se ofrece.